Cuento, cuento los días que tú ya no estás Y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Me dijiste que no, 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 ya no te ibas a marchar Me mentiste de nuevo o tú me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Música Música Cuento, cuento los días que tú ya no estás Y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Me dijiste que no, 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 ya no te ibas a marchar Me mentiste de nuevo o tú me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no, no, ya no te ibas a marchar Que muero si tú no estás ¿Por qué no vuelves amor? Regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Gracias por ver el video